Gracias, señor presidente. Se han tratado temas importantes como el tema de los usuarios de las tarjetas y tan importante para la vida, para el día a día de los ciudadanos de nuestra provincia y el hecho de que haya salido una sanción definitiva es un poco siempre entender que debemos estar en la preocupación que tienen día a día nuestros comprovincianos. Se habló de nuestros héroes caídos en Malvinas. Realmente entendemos el patriotismo desde muchos lugares, pero ninguno tan importante como dar la vida por nuestro país. Y me uno, obviamente, a todos los dichos por los senadores preopinantes con respecto a nuestros héroes de Malvinas. Y quizás a partir de eso, todo lo demás quizás parezca una frivolidad hablar. Porque la verdad que han sido y son temas que realmente demuestran cómo la vida de nuestro país va evolucionando. Y quizás hasta hablar de la selección argentina parece cuando uno lo que busca a través de las secciones de todos los días es ir destacando gente, ciudadanos, compatriotas que van dejando una marca en cada una de las tareas, por más sencillas que sean, que llevan a cabo todos los días. Y por eso, a partir de ahí, el pensar en un reconocimiento para un comprovinciano como es Antonio López y que, como decía, en cuestiones que parecen diarias y sencillas son las que van dando ejemplos. Y por ahí, él tuvo esa suerte de hacerse famoso por un programa de televisión. Pero entiendo que la fama debe ir acompañada con valores que se puedan propiciar desde cualquier lugar donde uno esté. Y por eso, destacarlo, Antonio López, porque es un joven, una persona que hoy está participando en un concurso de cocina y donde él muestra mucho de su vida y que es parte de la vida de cualquier comprovinciano. O las similitudes que tiene con la vida de muchos comprovincianos es la que marca o la que nos identifica, quizás, los salteños con una persona como él, un estudiante de enfermería, una persona que tiene 20 años y ha aprendido a cocinar y a rehuscarse la vida él y su familia a través de las comidas regionales y que hoy tiene las posibilidades con todas las ayudas que da una cocina de ese tipo y demás, realiza las mismas exigencias que puede hacer en su casa él y su familia. Y cuando a él le preguntan de qué es lo que quiere o qué es lo que quiere con este momento que tiene de exposición, y él habla de que su mamá sienta orgullo y de representar bien a su pueblo. Hace muy poco hicimos un reconocimiento a dos mujeres en mi departamento, campeonas del concurso provincial de la empanada, del locro, y creo que un poco la vida de este joven es un poco lo que muestra a estas personas jóvenes con sacrificio, con una proyección hacia adelante, con una idea de seguir capacitándose del esfuerzo, del sacrificio, que son valores que deben rescatarse desde cualquier lugar donde uno esté y hoy desde este Senado. Y es incentivar a los jóvenes y mostrar los caminos que llevan al éxito, porque como decía, es muy fácil hablar de éxito cuando el éxito, antes que el sacrificio, como dicen, está solamente antes en el diccionario, porque la verdad que para tener éxito hay que realizar un sacrificio. Y por eso el destacar a estas personas, que por ahí vemos como la finalización, el hecho de ser famoso, cuando hay tantas personas anónimas que lo realizan todos los días. También hemos visto a este joven, José Andrada, que es un chico que nos emocionó y que nos hizo sentir también orgullosos a los salteños porque un chico de 12 años que viene del interior, de embarcación, y que habló para todo el mundo porque lo que hizo de hablar adelante de los jugadores de fútbol en la Comebol ha hablado o se ha replicado en todo el mundo y lo que marcaba es lo que es el sentir de un pueblo, de la gente del interior, que no fue al obelisco, sino que lo sintió desde un rincón lejano, algo tan lindo como ha sido un logro de la selección y que realmente escuché una nota que le hacían a ese joven, a ese chico, y que hablaba de cómo era su vida, de qué es lo que quería para adelante, que quiere estudiar algo que tenga que ver o esté relacionado con la mecánica y que piensa en estudiar, que piensa en prosperar, que piensa en hacer realmente realidad sus sueños a través del estudio, de la capacitación y del sacrificio. Creo un poco que son los valores que debemos rescatar desde este Senado. Esto lo hemos hablado también con el senador del departamento de La Merced. Este chico es de La Merced, del departamento Cerrillos, es el reconocimiento que podemos hacer de acá, pero que, vuelvo a repetir, es un poco el sentir de tanta gente que nos representa de la forma de vivir, de la forma de forzarse y de la forma de llevar el pan cada día a su casa y, en la mayoría de los casos, desde el anonimato. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.